Este domingo 22 de octubre se realizarán los Censos Nacionales 2017 en nuestro país y por primera vez se incluirá la pregunta sobre la autoidentificación étnica de cada peruano. La polémica pregunta número 25. Conozcamos si los peruanos están preparados para responder esta pregunta. Abuela que es de Amazonas, parte selva. Y de parte de padre mis abuelos son del norte. Creo que es una raza mestiza. No sé si considerarme completamente de la sierra o de la selva, porque soy una combinación o algo así. Entiendes, soy de la costa. He nacido en Lima, pero como peruano tengo todos los rasgos. La mayoría de las personas se consideran mestizas. Bueno, yo también consideraría mestiza. La respuesta a la pregunta de autoidentificación étnica es un proceso individual de reflexión. La población a partir de los 12 años va a tener que responder a esta pregunta. Y por lo tanto puede ser que en un mismo lugar, en un mismo hogar, haya personas que se autoidentifiquen de diversa manera. Eso solo responderá a su reflexión individual respecto a qué aprendizajes tiene y qué prácticas culturales valora y respeta en su vida personal. Yo me considero mestiza, pero sobre todo peruana. Así que ya saben, gente de Nacional FM, todos a colaborar con los censos nacionales 2017 en nuestro país.